Mi amigo, ¿por qué tú eres flaco y yo soy gordo? Muy fácil. Cuando tú eres enfrente comiendo de empanadas, yo soy atrás empiernado con la cocinera. ¡Ay, la puta! Sí, tu puta madre, la chichona. ¿Qué crees flaco? ¿Hay más empanadas? Sí, o quizás un poco bizcocho. Ya me voy. A ver.